Hoy es martes, martes de nuestra historia AM, está con nosotros por supuesto Anaís Ávila. ¿Cómo estás Anaís? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias. Y pues sí, el día de hoy presentándoles una historia AM más, porque precisamente en la calle, bueno en la colonia El Fresno, esto en Guadalajara, pues tienen ya tres meses sin alumbrado público. Están oscuras. ¿Tres meses? Pero en la calle nada más, o sea en sus casas sí tienen, pero tres meses sin alumbrado público. Habían hecho mil reportes a la autoridad, nunca les hacían caso y fue entonces cuando se acercaron con nosotros. Y se ha convertido en una cueva de ladrones, ¿no? La inseguridad de repente. Pues sí, pues imagínate, sin luz, además está la pasada por ahí para llegar al tren, al tren ligero. Hay muchas jovencitas que pasan en las mañanas para irse a estudiar. Y pues bueno, ayer fuimos con la autoridad, afortunadamente ya resolvieron el problema. Y vamos a ver la historia AM y después la comentamos. Venga, adelante. En nuestra historia AM, vecinos de la colonia El Fresno en Guadalajara, se quejan pues hay un problema en su calle con el que vienen lidiando desde hace tres meses. Pues el problema es la lámpara, de que no sirve y en la noche es una boca de lobo aquí, está súper oscuro. La del poste aquel, también hay días que prende, hay días que no prende. El no tener alumbrado público en esta zona pone en riesgo la seguridad de estos colonos y de quienes transitan por ahí. Es muy peligroso porque transita mucha gente para tomar el tren temprano y pues son mujeres y está peligroso. En la noche aquí se han robado de los estereos de mi vecino. Y nosotros estamos con el temor de la escuela que hay equipo de cómputo de las aulas que tienen aulas dinámicas para los niños. Hay gente que viene por nosotros con niños chiquitos y todo, entonces el hecho de tener iluminación, pues bien, pues hace que esté aquí todo más seguro. Aseguran cada uno por su cuenta, ha hecho el reporte a la autoridad, pero ninguno ha recibido respuesta. Ya hace aproximadamente tres meses que hemos estado solicitando que viniera la persona del ayuntamiento a checar la luminaria, pero no, no aparecen. A lo mejor están muy ocupados. Yo he hecho muchos reportes, bastantes, y pues que no hay presupuesto, que no hay lámparas y pues así lo traen a uno. Pero realmente nunca vienen y pues ya tienen mucho tiempo así. Por eso, desesperados, hacen un llamado a quienes les concierne este tipo de quejas. El luminario que tienen ahí en la colonia de Fresno es un luminario de características reducidas, sí eficiente, pero de características reducidas, el cual se instaló con balastro electrónico. Entonces, esos balastros nos han venido a dar problemas porque en la zona del Fresno hay varios talleres, hay almacenes, y las fluctuaciones en el tema de corriente, pues nos han hecho que los balastros se quemen, ¿no? Yo espero que el día de hoy mismo quede atendido ese reporte, porque si es una zona de tránsito para el tren ligero, nosotros estamos reforzando mucho la zona de las escuelas, porque ahorita en la mañana no tenemos problema. La luz del sol sale muy temprano, por ahí por medio antes de las siete, pero en la noche está cerrando a las seis y media. El equipo de Azteca Jalisco hizo su parte y nos acercamos a las autoridades correspondientes de Guadalajara. Al parecer, esta es la razón por la que constantemente se quedan sin luz. Con imágenes de Mario Cortés, Anaís Ávila, Azteca Noticias. Pues bueno, ahí está, ayer hablamos con la autoridad correspondiente y se comprometió a precisamente al día de ayer resolver ese problema. Oye, después de tres meses. Imagínate. Pero afortunadamente ya. Lo triste de aquí es que, como les decíamos, tengamos que estar los medios involucrados para que puedan resolver los problemas. Pero al final de cuentas, para eso estamos, para escucharlo. Y ahí está precisamente la historia AM con Anaís Ávila dando puntual seguimiento a esta situación y afortunadamente también se consiguió una pronta solución, ¿no? Y es que precisamente es lo que buscaban ya los vecinos. Y como esto, me imagino que hay muchas historias AM, por eso los invito a que me sigan en mi Twitter, Anaís, guión bajo Avila, para que ahí me la comenten. Muy bien. Muy bien, Anaís. Anaís, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Que tengan bonito día. Excelente semana. Gracias, igualmente.